¿Perdonarías a tu mamá por haberte abandonado por irse con un hombre? Es una pregunta difícil, pero a fin de cuentas, pues, estoy en lo mismo. Es tu madre y debe haber un momento en que sí, lo tienes que hacer. No, pues porque los hijos no se abandonan, son tus hijos. No, Viridiana, la verdad no. Porque siempre una madre de familia debe estar presente en la vida de los hijos. ¿Qué es un deo tan interesante? Es que es difícil, o sea, una madre es lo más sagrado que podemos tener en la vida, ¿no? Y obviamente representa la protección, el amor, la paz, el cuidado. De hecho, a mí sí me afectó, Rocío, porque cuando recién tuve a mi bebé, de un tiempo para acá en las noches, ahorita he tratado de controlarlo. A mí me daba como que empezaba a anochecer y me daba un miedo y unos ataques de ansiedad horribles. No sé, sentía miedo, solo así. ¿A la noche? Ajá. Me empezaba a dar miedo y hasta que mi corazón acelerado y sudaba y hay veces que salía así como loca porque yo sentía que ya me iba a morir y me daba mucho miedo. Ahorita, no, ya llevo un tiempecito, un mes que no he sentido eso. Tranquila, ¿y a qué crees que se deba? A que haya cambiado esa ansiedad que sentías. Pues... ¿Tiene que ver con que haya aparecido tu mamá? Pues hace un mes exactamente ella apareció. ¡Bingo, mi querido Iván! Claro, es muy evidente. Es que la madre es eso. O sea, yo no digo que hay madres que de verdad no merecen ni siquiera el título, ¿no? Pero son las menos, afortunadamente son las menos. Es más común que el papá abandone, no que la mamá abandone, ¿no? Totalmente. Y además, esta imposición también social que se hace de que la madre no debe abandonar también nos saca de la jugada para pensar y entender a estas madres que a veces lo pueden hacer desde el lugar como mujeres o desde el lugar también como hijas. Habrá que ver qué hay en esta mamá que antes de serlo se forma como sujeto, como mujer y qué le permite poder deshacerse, en este caso, si es que lo pensó como tal, de una hija, en este caso dos hijas. Y habría que entender, ¿no? Si pretendemos esta palabra del perdón, habría que entender qué pasó con ella. Quizá difícil de entender, pero no tan difícil de escuchar. Y bueno, al final las dos hijas ahora son madres también y creo que pueden comprender... Y adultos. Y ahora podrían comprender también un poco cuál es la posición de la mujer en estas circunstancias que definitivamente no son las mismas de hace 30 años, ¿no? Y eso a veces hay que voltearlo a ver amorosamente, aunque cueste hacerlo. Y hablando de resentimiento, pues a ver si le puedes dar brevemente un comentario, sobre todo a Karen, ¿no? Sobre lo malo que es el resentimiento. Sí, bueno, para todo el mundo en casa y Karen particularmente, este resentimiento que tú guardas o que tú vas albergando tiene una razón y esta razón no es quizá como la de tu hermana que sí vivió el suceso, que sí estuvo en esta escena. Tú armaste tu escena a partir de lo que te dijeron. Quizá por eso es más intensa y más difícil, pero también por eso vas cargando más emociones, más sentimientos asociados a las emociones de cada quien que te va diciendo cómo deberías de sentir e incluso la cuestión cultural. Precisamente este resentimiento también se va a albergar, como siempre lo dice Rocío, en algún lugar del cuerpo o en alguna circunstancia de tu vida y no te vas a dar cuenta de qué manera va saliendo. Al final esto se convierte en síntomas y a veces los síntomas son tan fantasmáticos, ¿no? Que no podemos percatarnos de ello y quizá lo que está pasando con tu hija también sea eso, un síntoma de lo que viviste y al no estarlo resolviendo, estás condenada a reproducir en ella sin darte cuenta algunas cosas. Nadie, como bien decía Rocío, no te estamos obligando a que perdones o a que sientas lo que culturalmente se esperaría, pero sí por lo menos a que lo escuches para poder empezar a digerir toda esta emoción, a metabolizar lo que pudiste sentir a partir de lo que todos te dijeron y bueno, eso sería para ti de mucho beneficio, pero también de mucha salud, salud mental. Por ti, o sea, ni siquiera pienses en el beneficio de los demás, sino por ti, porque si tú no estás bien, híjole, tienes ya una hija, entonces ahí puede haber alguna bronca que yo no creo que quieres que tu hija se quede ni huérfana ni que padezca nada, eso es lo que hay que evitar. Que la escuche, no que la perdone de momento, que la escuche, que le dé una oportunidad. Pero que quieres que escuche, imagínate, después de cuántos años se aparece. Karen, no importa, yo creo que sí tienes que, te mereces una explicación, aunque hoy digas, ay, nada, te mereces una explicación, cuando menos para salir de la duda ahora, yo no sé, Mario, o sea, como que sí sé y tengo hasta miedo a preguntar, porque ya me imagino tu respuesta. Obviamente la mamá, tanto de Karen como de Viridiana, ya perdió todos los derechos hábidos y por haber, ¿no? ¿En qué sentido? 25 años de distancia, digo, derechos como madre. Sí, sobre todo por la edad. Aquí hay algo importante. En el caso de, aquí vamos a juntar la materia familiar con la materia penal. En el caso del padre que abandona a los hijos y más cuando están en estado de necesidad, primero, cuando es un delito contra menores de edad, pues ya sabemos que no prescribe. Por lo tanto, el día de hoy todavía podría cumplir una pena hasta de cinco años de prisión por haber abandonado a sus hijas menores de edad. ¿Cinco años por cada una? Cinco años por cada una, así es. O sea, son diez. Exacto. Y más por el tipo de trauma que pudieron haber causado. Pero aparte, en el caso de las obligaciones, ella tendrá que restituir todavía 18 años de obligaciones. En el caso de Karen y en el caso de Viridiana, bueno, pues el tiempo correspondiente desde que tenía siete años. Once con Viri y contigo... Pues dieciocho. Dieciocho, ¿no? Entonces, ella está aún obligada el día de hoy a cumplir con esas obligaciones de padre. Incluso aquellas que no estén contempladas. Si estudiaron, si tuvieron, vamos, sería una gama increíble de obligaciones. Una lista, una cuenta, pues. Más el tema penal. Entonces, claro que ella está en su derecho de proceder legalmente para que cumpla la pena. Aquí no hablemos tanto de cuál va a ser el castigo por parte de ella, sino el castigo que les va a poner el Estado por haber abandonado a un menor de edad. Y está en todo su derecho. Obviamente, si levantan una demanda, pero si no la levantan... Nada. Así es. La pena más grande puede ser, bueno, pues que la ignoren y le guarden silencio. Y que cada quien su vida, como hasta ahorita ha pasado. Pero bueno, ¿a qué regresó María? A pedir perdón, a dar explicaciones, ¿a qué? Y además, pues la van a perdonar, Viridiana, todo parece que sí, pero Karen la logrará perdonar o, pues cuando menos decirle, te perdono, Dios te bendiga, yo no quiero absolutamente nada contigo. ¿Qué sucederá público? Pues después de la pausa comercial, si le parece, lo descubrimos juntos. ¿Qué tal? Es su foro, es la historia de las señoras y aquí está el código QR donde usted puede formar parte de esta historia y al final del día escuchamos y leemos sus comentarios. Regreso. Regreso.